Buenas noches, esto es infame, esto es un auténtico desastre, que se podía acabar el ciclo del Cholo, se podía acabar regular, es que hemos perdido absolutamente todo, toda la intensidad, la profesionalidad, el criterio, el juego, el talento, la colocación, la defensa, el ataque, el Atlético de Madrid ahora mismo no tiene nada, no tiene nada, y estamos esperando que sucedan milagros, y estamos esperando que se gane con la camiseta, estamos esperando que se gane porque somos el Atlético de Madrid y mucha gente me está diciendo, no, yo doy por finalizada la temporada, ojalá finalizará hoy, pero es que no nos vamos a meter en la Champions, coño, ni en la Champions, ni a lo mejor en la Europa League, ni a lo mejor no llegamos ni a la Conference, porque ahora mismo nos gana cualquiera, porque cada partido que jugamos es un calco del anterior, cualquier equipo nos gana sin jugar bien, porque es que el Alavés no ha jugado bien, tampoco, solamente se ha esforzado, ha corrido, y el Atlético de Madrid encajando un gol en el minuto 12, es que no te crea ocasiones claras de gols, te crea dos en todo el partido avanzado de la segunda mitad, todo es una auténtica chapuza, y entonces, ¿qué quieren que hagamos? Y, ah, y por cierto, los que me digan, y si luego el Atlético de Madrid se clasifica para el Champions, pues genial, pues genial, que no me venga nadie, es que eres un futurologo, es que eres no sé qué, eso es a la mierda, coño, yo esto es lo que estoy viendo, estoy viendo una auténtica mierda, estoy viendo una auténtica mierda, estoy viendo un club que, o sea, claro, cuando te dicen, no, es que mirad al palco, que ahí están los culpables, claro que están ahí, cojones, el origen de todo, la clave está ahí, en esa devaluación paulatina, progresiva de la plantilla. Claro que sí, ¿qué os creéis? Que no nos hemos dado cuenta, joder, qué listos, el problema está en el palco, joder, Dios, qué gente más inteligente con la que me rodeo. Está en el palco, por supuesto, está en los despachos y está en una plantilla, que se me ocurre un calificativo que empieza por la S, pero que no lo voy a decir, que ahora mismo es que le da absolutamente igual, que no, que no me lo creo, que estéis, que salgáis a matar, que no me lo creo, que os da absolutamente igual lo que está sucediendo, que no sé qué está pasando por vuestras cabezas, pero desde luego yo creo que os da lo mismo. Eso me estáis transmitiendo. Cholo, me da la impresión de que a ti también te da lo mismo, de que estás esperando que ocurra un milagro, como yo espero, efectivamente, cuando iban 1-0, que haya un rebote y podamos marcar, o en una de las dos tristes ocasiones de gol que hemos creado, reales en todo el partido, entre alguna. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, de milagros no se vive. Y él solo lo tiene absolutamente descontrolado esto. Lo tiene descontroladísimo. Entonces, ahora mismo, tenemos, para la situación actual, tenemos un mal entrenador, tenemos un mal portero, excelentemente pagado como un crack mundial, tenemos malísimos jugadores ahora mismo, algunos de ellos que han caído de forma brutal, como Coqui, como Griezmann, los malos son malos, Nahuel, no, es que es muy buena persona, es malísimo, joder, es malísimo, de polva y lo del otro, el otro. Joder, es que se la suda, es que tú les estás viendo en el campo y es que se la suda, les da absolutamente igual. Déjenme en paz. O sea, no me cuenten más chorradas. Y esto no lo está controlando el Cholo. Sí, yo ahora mismo, evidentemente, en cualquier otra situación, o en esta misma, preferiría que el Cholo se fuera mañana. Os lo digo de verdad, es muy duro. Para mí es terrible decir esto. Que el Cholo se fuera mañana y que pusieran yo que sé a quién. ¿A quién pones? A Fernando Torres, por ejemplo, que acaba de ser campeón de liga. No sé, pones a quien queráis. Pero evidentemente esto está descontrolado y que determinados jugadores no vuelvan a jugar más en el Atlético de Madrid. Por malos, por petardos, por falta de compromiso, por ser malísimo. Y porque te dé absolutamente igual, porque no me creo que vosotros estéis sufriendo con lo que está pasando. Jugadores. Y Cholo está sufriendo, pero evidentemente, es decir, sigues haciendo exactamente lo mismo. Claro, pierdo la confianza. ¿Qué va a ocurrir? No tengo ni idea. No tengo ni idea, evidentemente. Pero esto suena fatal, pinta fatal. Y no es una cuestión ya de estar pensando en cómo te atreves a hablar así del Cholo con todo lo que nos ha dado. A mí me ha hecho muy feliz el Cholo. Pero esto es absolutamente terrible. Y como no me puedo cargar a Gil Marín, no me puedo cargar a Cerezo, no me puedo cargar a Berta, no puedo hacer eso, pues tiras de lo que está pisando el verde. Entonces yo no querría. Este Cholo Simeone, yo no le quiero aquí. Yo no le quiero aquí, ni quiero a la mayoría de los jugadores que están aquí. No se me ocurre nada ni medianamente positivo que decir, ni que lo que te digo, que no vengan mañana diciendo que a lo mejor se ganan los próximos partidos. Lo desconozco. No lo sé, ojalá. Soy de la Leti, por encima de todo. Yo lo que quiero es que la Leti gane. Pero esto es el caos. Esto es el caos. Esto es la miseria. Ya está. Y si no te gusta lo que estoy escuchando, pues apaga, coño. A mí que me cuentas. Esta es mi opinión. Que no somos colegas, que no somos amigos. Esta es mi opinión. Mi opinión es que esto es un desastre. Un terrible desastre. Que lo vemos venir y que no sabemos hacer nada para solucionarlo. Nos vamos a la mierda. Hola, Gonduberniers. Pues puedo decir poquito. Puedo decir poquito porque os voy a decir lo que pasó. Empecé a ver el partido y lo vi muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Tanto que cuando llegó el descanso yo tengo patos aquí en Denia. Que los patos son muy importantes porque comen caracoles del huerto. Y quitan plagas. Pero tienen el problema que tenemos una piscina y se meten y hacen sus necesidades en la piscina. Entonces hay que controlarles. Así que en el descanso dije me voy a hacer esto. Pasaron los 15 minutos y estaba sintiendo tan el tedio de lo que había visto en la primera parte que dije es que me voy a quedar haciendo esto de los patos porque lo veo mucho más edificante que lo que estoy viendo ahí. Realmente ha entrado el equipo en una vorágine muy mala. En realidad se había a venir cuando nos clasificamos para contra el Inter. Yo lo veía muy claro que lo mejor era que nos eliminasen que otra cosa que está el vídeo ahí que luego te ilusionas por el ambientazo, porque ganas, porque el Atleti es una pasada, lo vives. Pero objetivamente este equipo no está para estas competiciones y peligra entrar en Champions. Quiero pensar que este partido que habíamos contado a la vez viene de toda la fatiga acumulada de la eliminatoria más tanto mental como físicamente del mazazo que suponen los jugadores. Quiero pensar y entramentar una serie de cosas y que ahora ya todos los partidos que vienen por delante ya no tienen que quitarse la excusa del calendario y a centrarse en esto y a reflexionar porque veo síntomas que me preocupan en la actitud. Yo siempre digo si me ven en él estoy tan agradecido que si es el capitán del barco y está loco y decide que se hunde con el barco aunque yo esté viendo pensando que yo está loco yo me hundo con él en el barco. O sea, no voy a decir nada, es mi capitán me ha dado la gloria y si se ha vuelto loco y va a hundir el barco yo, oye, pues le digo oye, capitán no veo esto claro nos vamos al fondo yo me voy al fondo pero le veo que va de capitán que se hunde en el barco a nivel no, lo de Molina que es muy buen chico muy buena persona las ruedas de prensa que hace como muy complacientes la de Coque también muy complaciente no lo sé me falta un hambre no tanto en posición en la liga o en resultados quiero decir en liga tenemos que quedar terceros como mínimo en Champions el objetivo es este en Copa hemos llegado a semifinales que es muy buen recorrido aunque podíamos haber pasado pero es un buen recorrido llegar a semifinal es lo que ves la actitud que ves y eso me tiene preocupado así que pues nada me dedicaré a los patos y a las gallinas bueno, pues qué decir del partido bueno, del no partido de ayer porque la verdad es que a los 10 minutos ya daban ganas de sacarse los ojos y de decir mira esto que se vayan a reír de su padre por lo menos luego no mejoró la cosa el partido fue infumable 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 sin ganas sin rigor táctico nada un horror o sea horroroso de verdad o sea dolía te entraban ganas de ponerte los penaltis de la copa inglesa por no aguantar eso qué horror qué horror qué horror o sea dices tuve jugar al Crystal Palace con el Luton y no lo pueden hacer peor o sea ya estamos hablando ahí de equipos que están luchando por no descender en otras ligas el Celta es el Brasil de Pelé si lo comparas por lo menos con las ganas con las ganas es que no hay ni ganas no hay nada un horror se tenían que haber vuelto andando a latigazos y luego las declaraciones del final del partido que son ya una de dos o para reírse de la afición o porque es que son así de tontos o sea ya otra explicación no tiene esto es infumable infumable y aquí ya tiene que meter mano quien sea porque vamos se están riendo de nosotros todos el primero Gil pero tampoco los que vienen poquito a poco es que estén salvándose porque infumable infumable o sea que no lo único que me sale es decir insultos y tampoco estamos ya para viarnos aquí a cagarnos en la madre que parió madre de dos y madre de tres que lo que nos apetece no lo entiendo no lo entiendo de verdad dicen no sé igual si sales con el filial yo creo que por lo menos ganas le van a echar si ya no pido ya no es la calidad o no calidad es que coño no se puede jugar así al fútbol si es que joder no saben ni defender y el cholo coño si ves que con tres centrocampistas te están ganando todas las partidas pues este es más centrocampistas porque se juega con el 3-5-2 de los huevos que no nos lleva ningún lado en vez de con un 4-4-2 y protege más el centro del campo si es que entran como le da la gana porque claro de pobre está tocándose las narices por allí paseándose tocándose las mechitas y claro luego dice no la culpa es del Wiesel o del Xavi pero coño si es que le viene 7-1 es que no está muy mal trabajado tácticamente este equipo muy mal trabajado y luego la actitud que no acompaña ala a más ver Hola Contuberniers bueno pues otro día otro día en la oficina y la verdad que ya van muchos partidos malísimos del Atlético de Madrid como hablábamos ahí en Contubernio esto huele a descomposición y el equipo requiere de una limpieza de un saneamiento de una limpieza profunda tanto en vestuario como en el equipo muchos jugadores sobran estamos yo recordaba ayer el el estado de Godín como estaba Godín como no se renovó a Godín con 32 años a lo mejor hay cosas que no sabemos pero pero no se le renovó porque bueno se le daba un año con 32 y hoy estamos viendo renovaciones de jugadores con 35 sorprende mucho también yo creo que hay que revisar la política de salarios del Atlético de Madrid yo creo que es un equipo que paga muy bien y eso muchas veces puede ser un lastre puede ser una rémora a la hora de gestionar una plantilla y de confeccionar una plantilla tener jugadores con salarios muy altos o con renovaciones a largos años pues te pueden dar casos como los que conocemos todos de jugadores que han perdido todo su valor que no tienen valor de mercado y lamentablemente ahora creo que los dos únicos jugadores que están más valorados en la plantilla del Atlético de Madrid están fuera del Atlético de Madrid para mí los únicos jugadores vendibles con los que se puede hacer negocio son Samu Omodorion Omorodion Omorodion sí y John Félix pero bueno este un poco menos y lamentable es eso tenemos la plantilla que tenemos hemos dejado el coche sin cambiarle las bujías durante muchos años los filtros del aceite están muy sucios y tenemos que renovar el equipo dicho esto pues lo que queda es quedar cuartos intentar quedar cuartos y no no dejar que que el que el que el que el nos pueda nos pueda ganar el domingo y con un empate a lo mejor incluso hasta hasta podría podría valer esa es la desesperación pero bueno dicho esto confiemos en en el metropolitano confiemos en en esos en esas tardes mágicas y y bueno es yo creo que se ha convertido el partido de la tiburada se ha convertido en el partido del año por por la mala cabeza del equipo no creo que sea momento ahora de de criticar a jugadores o de o de silbar a jugadores hay que aplaudirles hay que animarles están en nuestro equipo llevan nuestra camiseta y ya habrá tiempo de pasar factura a aquellos jugadores que no han dado el nivel o que creemos que no han dado el nivel cada uno tendrá su opinión y cada uno podrá podrá decir lo que quiera así que poquito más confianza ganar a la tiburada o se supondría ganar sacarles seis puntos el bolabraje va a estar ahí quedarían seis puntos a falta de cinco partidos y yo creo que sí sería determinante ganar a la tiburada cualquier cosa que no sea ganar será sufrir durante el el resto de la temporada los cuatro o cinco partidos que quedan así que poquito más hoy es día de terapia día de intentar animarse mutuamente pero bueno ayer ni ni con esas así que no queda otra que ser fuerte salís de esta y confiar en en los jugadores que tenemos y en nuestro entrenador poco más con tu Bernies ánimo para ti hola que tal con tu Bernies buenos días vaya noche que he pasado por lo que ocurrió en Vitoria y bueno por lo que pasó después en la jornada de liga jornada para olvidar y voy a empezar comentando algo que ya decía ayer en el con tu Bernio de momentos después al Atleti todos los de arriba los de abajo y el de en medio el Bonobus ya está picado ya no queda más que un viaje esto es como cuando te montas en el autobús urbano yo soy peatón miserable no tengo coche y esto al llegar al último que ya lo has consumido hace la máquina una luz roja y quiere decir que se te ha acabado el Bonobus bueno pues al Atleti le queda uno un viaje solo y ese viaje lo tiene que consumir el próximo sábado en ese partido Atleti-Atletic que se ha convertido en una auténtica final porque como nos quedamos casi en la orilla en la copa justamente contra el rival que viene el sábado nos quedamos en semifinales en la Champions nos hemos quedado en cuartos y ahora hablando de cuartos cuarto puesto en la liga es lo mínimo a lo que podemos llegar fíjate tú que yo era optimista y decía que hasta incluso el tercero que oportunidad perdida ayer que si hubiéramos ganado en en victoria o incluso empatado ese partido con el Atleti de Bilbao pasara lo que pasara nos permitía seguir por delante de ellos miro el calendario los tres partidos de fuera y los tres partidos de casa y como fuera hacemos las cosas también pues yo casi doy por hecho que dos de ellos lo vamos a palmar hombre no me gustaría llegar a la última jornada dependiendo aunque solamente sea de nosotros porque vamos a jugar contra la Real Sociedad allí yo creo que la Real yo creo que está clasificada ya para la Europa League todas estas son todas estas todas estas ves ya me trabuco son las cábalas que hacemos con respecto a lo que puede ser el final de temporada pero si pasa lo que no quiero que pase el próximo sábado porque la verdad es que yo pienso en lo peor y cuando pienso en lo peor es que no nos clasifiquemos y puede ser horroroso no quiero volver a pasar años de plomo y ojo eh que los hemos pasado y ahí hemos estado los seguidores del Atleti dándolo todo pero repito me voy al principio nos queda un viaje en el Volobús y hay que saber utilizarlo como es debido porque si no por cierto no tengo duda de que en los prolegómenos y en el previo del partido del próximo sábado el Metropolitano el ambiente va a ser tan encendido como otras veces apoyando al equipo pero como pase lo que no quiero que pase no se va a salvar nadie no se van a salvar los de arriba que claro han tenido el escudo protector del Cholo Simeone durante pues durante 12 años y que valía para que con unos jugadores algunos de ellos que raspaban el aprobado de 6 los hacía elevarse hasta notable alto pero claro llega un momento en que los años pasan se cumplen precisamente años y lo que era eficiencia hace unos años pues efectivamente pues pasa factura eso la edad y entonces ya no se es tan competente y tan solvente como años atrás o sea que los de arriba porque no han sabido rejuvenecer una plantilla y hemos llegado al momento que hemos llegado madre mía ayer el Cholito Juliano Simeone que autopista por la banda izquierda entre Nahuel y Savic claro viendo eso dice anda pero si uno de los que nos ha buscado las vueltas es uno que es nuestro estábamos diciendo a que sale Samu y nos mete un gol bueno pues Samu no salió pero salió el hijo de Simeone y bueno él empieza la jugada del 1-0 aparte de que estuvo a punto de marcarnos el 2-0 vamos que anda que tiene gracia que un jugador nuestro sea el que nos vuelve a hacer la Kuski lo digo porque me acuerdo del portugués en préstamo que ahora ha metido cuatro goles y medio y dos nos los ha metido nosotros aquí y allí hablaba de que no se salvarán los de arriba porque no se han gastado un duro en reforzar el equipo y luego que me cuenten porque se gasta la mayor cantidad de duros en un jugador y todavía está ahí a verla venir y no ha salido no se va a salvar el de en medio porque mira que nosotros somos de la iglesia cholista y todo el personal de allá del metropolitano y que son devotos de nuestros colores han tenido siempre o tienen al cholo en el altar y ahí el ole 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 cholo Simeone y que él responde con un aplauso desde la grada pero oye no puedes permitir que el menú del día te lo elaboren desde arriba y te den cuatro cosas para que cojas y le des sabor y color y sirva para bueno pues para arreglar un un menú luego además las declaraciones post partido del cholo me dejan absolutamente frío bueno el primer tiempo no ha estado mal pero el segundo hemos mejorado por favor primer tiempo hombre sí estoy de acuerdo con él ni el reloj minuto 29 y no habíamos hecho ni el huevo y luego claro por la inercia de que vamos para el mando 1-0 pues nos vamos un poquitín más para arriba pero claro otra vez me voy al principio de este comentario de culpabilidades ayer el Atleti jugó arriba con dos medias puntas o lo que sea con Griezmann que en realidad se desempeñó más bien por el centro del campo y con Correa que estaba tirado una banda a la otra es un desastre jugar un partido sin delantero centro y por qué jugamos sin delantero centro porque fichamos un excedente de cupo de como era Menzi del Barça que un partido mete dos de goles mete dos goles porque su hábitat es el área y luego desaparece cinco o seis porque está lesionado y Morata que ayer estaba indispuesto y mucha gente se ceba con él porque no mete un gol pero es lo que lucha con las defensas ayer yo creo que la defensa del Alavés estuvo lo más desplácida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!